En este evento cada uno de los restaurantes participantes presentará su mejor plato acompañado con una cerveza patrocinadora. Esto es una plataforma en la cual vamos a combinar a las personas que son amantes de la gastronomía también junto con las mejores cervezas. El maridaje propuesto por los chefs entre la cerveza y la comida busca realzar el sabor de cada uno de los platos estrella de los restaurantes participantes. Son experiencias totalmente diferentes, si te comes la hamburguesa y te pegas un mordisco vas a sentir los ajos, el pulpo, vas a sentir el morrón, pero si después te tomas un trago de esa cerveza es cuando esa comida y esa cerveza te va a bajar de una manera espectacular. Los amantes de la buena comida podrán elegir en esta segunda edición entre categorías de cocina asiática, italiana, mexicana, hamburguesas gourmet y mariscos.